Muy buenas noches, tengan todos ustedes en el santuario. Bueno, iniciamos esta nueva sección para tratar algunos temas de interés científico. Todos los martes a partir de las 22 horas no se pierdan esta sección que es de gran interés para todos nosotros, amigos que nos visitan en el santuario y porque la ciencia también es información y es necesario conocerla. Es por eso que estamos arrancando con mucho ánimo este día 20 de septiembre del año en curso aquí en el santuario.org. Y bueno, rápidamente doy la bienvenida a nuestros amigos santos y santuaristas que nos acompañan en el chat, así como también a todos aquellos que son parte de los, bueno, tengo por ahí 51 vistas, todos ustedes, así también aquellos que son parte del santuario pero que no están en el chat. Sin embargo, pues están ahí muy atentos escuchándonos. Y bueno, pues saludo con muchísimo gusto a nuestros amigos que están en el chat que como lo es Delirosei, un compañero santuarista, te mando muchos saludos. Raguna, bienvenido Raguna, Mandrake, Ikelriu, ASDF. No se me complica pronunciar tu nombre completo pero tú sabes que eres tú. Este, también saludo a mi amigo Dani 2011, Akira, Akira Lai, bienvenida Akira, Yuka, Adriana Aleluya, nuestra compañera Mirri Miu, el Santo Jaguac, todos ustedes que están aquí muy activamente participando en el chat, pues sean todos ustedes bienvenidos. Y al resto de mis compañeros santuaristas también les mando un grato saludo. Y bueno, pues tenemos un artículo sobre la fascinación por la ciencia que quisiera compartirles. Este artículo es extraído desde el sitio de Unison, un sitio que se dedica a la divulgación de la ciencia aquí en México. Y bueno, esta fascinación por la ciencia nos dice una descripción muy personal de el doctor Fernando Ávila. Ciencia es el arte de crear ilusiones convenientes que el necio acepta o disputa, pero de cuyo ingenio goza el estudioso sin cegarse ante el hecho de que tales ilusiones son otros tantos velos para ocultar las profundas tinieblas de lo insondable. Si la ciencia es un gran mar de tesoros y a veces es insondable, a veces es muy difícil encontrar las cosas, pero la ciencia es algo que nos llama. Pero ¿por qué el estudio de la ciencia no es tan fascinante para muchos? Esa sería la pregunta. ¿Por qué no es tan relevante este tema para muchos mexicanos? Y bueno, la nota nos da algunos puntos importantes a mencionar. Y nos menciona que la improvisación académica es un punto crítico. Menciona que en la primaria solo nos impartían la materia de ciencias naturales como una serie de conceptos básicos para memorizar sin tener que buscar inculcarnos por medio de la comprensión. Nos dicen por ahí que no me escuchan bien. Quisiera que me indicaran si se escucha o no. A ver, compañera, libro. Dime si me escucho. Le tengo que subir un poquito más. Espero sus comentarios en el Skype, compañeros, para que me indiquen si esta transmisión es comprensible. Me escucho bien. Muchas gracias, Calupo. Excelente. Bueno, continuamos. Libro. ¿Qué tal se escucha por ahí? Bueno, según sus comentarios en el chat del Justine, creo que sí me están escuchando. Bueno, continuo. Les comentaba que en la primaria, cuando tuvimos nuestros primeros encuentros con la ciencia, fue una experiencia de aprendizaje o memorización, no precisamente de comprensión, no precisamente de comprensión. A ver, ¿me escuchan bien? Sí, me escuchan bien. Muy bien. Gracias, Ana. Estos primeros encuentros que tuvimos cuando éramos niños, se basaron básicamente en la memorización, no precisamente en la comprensión. Y bueno, nuestro primer enfrentamiento con las ciencias de forma separada, pues fueron química, física y matemáticas, las cuales no serán impartidas por una maestra o maestro, que realmente ni siquiera las conocía. Pongo, por ejemplo, un caso real, del cual me voy a omitir los nombres para no herir mentes inocentes. Y bueno, en un lugar de la mancha, un tipo que no concluyó sus estudios de medicina, obtuvo, mediante palancas, una plaza para dar biología en una secundaria. Y al año siguiente, dado el déficit de maestro, para impartir esas materias de las ciencias exactas, obligó al sistema asignarle también la materia de química, donde no daba ninguna. Y bueno, pues los alumnos terminaron de manera autodidacta este curso, pues el maestro se le hacía muy difícil. Y bueno, lo mismo sucede demasiado frecuente también con la física y las matemáticas, dejando la impresión en los alumnos que la ciencia es difícil. Y bueno, claro, si esta es la regla, tiene también sus excepciones. No dudo que por ahí se presenten auténticos maestros que puedan disfrutar de las ciencias y sobre todo la enseñanza para invertirlas. Y bueno, quisiera recalcarles la descripción que hace este doctor Fernando Ávila sobre que la ciencia es el arte de crear ilusiones convenientes que el necio acepta o disputa, pero de cuyo ingenio goza el estudioso, sin cegarse ante el hecho de que tales ilusiones son otros tantos velos para ocultar las profundas tinieblas de esto que viene siendo lo insondable. Y bueno, también tenemos más anécdotas. Se dice por ahí que un maestro de matemáticas llegó tarde a su clase, se disculpó, pues habían recarpeteado toda la avenida por donde él soñía pasar. Y se pasó el resto del tiempo de la clase despotricando contra el desorden del tráfico, no habían delimitado los carriles. Vaya, se llevó ahí todo su tiempo. Y entonces miró el reloj y él entonces dijo a la clase, bueno, nos vemos la próxima clase. Resuelvan los problemas de la página X a la Y. Entonces, cuando los alumnos abrieron el libro en estas citadas páginas, se dieron cuenta que podían resolver fácilmente todos los problemas del capítulo. Entonces, como conclusión, quien imparta las materias debería ser alguien que las conozca y aún más que las disfrute. Ahí te hablan el bestia. Y bueno, tenemos otro punto que sería los estereotipos. ¿Cómo tenemos clasificado esto de la ciencia, los científicos, el conocimiento? ¿Cómo lo encasillamos? También en una feria del libro de una determinada ciudad había un taller científico. Mientras el guía explicaba lo divertido que es la ciencia, preguntó a la audiencia, ¿alguno de ustedes conoce a un científico? Y bueno, pues, tres niños levantaron la mano a lo que ya les inquirió a qué científico conocen ustedes. Los niños señalaron a su papá que era una persona común y corriente. Lo más impresionante fue la expresión de los adultos alrededor como diciendo, ¿eso es un científico? ¿Qué esperan? ¿Acaso un tipo con bata y con los pelos despeinados? Tenemos un estereotipo bastante enmarcado sobre estas personas que dedican sus vidas a la ciencia. Y bueno, la televisión presenta programas como la teoría del Big Bang, donde se observa a los científicos como personas antisociales, ausentes del mundo que los rodea. O también presenta científicos malvados como en la caricatura de Phineas & Fer. Entonces, los productos milagro siempre anuncian que son productos de origen natural, porque los químicos son artificiales y por lo tanto dañinos. Y eso hizo que una encuesta que realizó por ahí un periódico calificara a los científicos como peligrosos. ¡Qué barbaridad! Entonces, esto lleva a que en las escuelas los niños y los muchachos en general que gusten de las ciencias sean segregados y etiquetados como unos ñoños o como nerds. Los descalifican diciendo que son unos matados, que son unas máquinas. Realmente está lejano de la realidad. Yo particularmente pues conozco muchachos y muchachas que además de que ganan becas por su buen aprovechamiento, también tocan el violín, la guitarra, la batería, bailan salsa, gustan de ir al cine cuando pueden y también gustan de la lectura. Entonces, tienen un gran número de amigos. Esto está muy lejos de lo que es el estereotipo tradicional. Y bueno, tenemos otro punto muy importante que es el impresionismo. Por ejemplo, esta parte estaría ligada al punto número uno porque muchos artículos y medicamentos milagro dicen que son científicamente comprobados y para promocionarlos utilizan términos que muchas veces ni tienen nada que ver con lo que realmente lo compone o hace que el producto funcione. Por ejemplo, en el destructivo de una plancha para lasear el cabello dice, y lo digo entre comillas, sus placas de cerámica microporosa emiten guiones infrarrojos de baja frecuencia que no maltratarán su cabello. Suena muy impresionante, pero es una serie de incoherencias. Al final de cuentas, la hermosa cabellera se torna en una impresión de pelos de elote. Esa es la realidad. Excesivo calor sobre el cabello termina quemando. Bueno, en los medios se abusa de la ignorancia de la gente con respecto a la ciencia y, por ejemplo, le engañan con zapatos que levantan el busto y los glúteos, que hacen bajar de peso, etcétera, etcétera, etcétera. Es más, si te ponen los zapatos y no se te quitan las molestias, te dicen que es cáncer. O sea, OMG. Así mismo se presentan evidencias de visitas extraterrestres, pingüinos voladores en el estado de Hidalgo y todo tipo de mausanadas. Qué impresionante que la gente solamente da oído a lo que el mundo popular le dice. O sea, la cultura popular es tan fuerte que lo que tú escuchas te lo crees. Sin siquiera hacer una verificación si estas cosas cabe la posibilidad de que se den. Es bien impresionante. Y bueno, pues siguiendo con esta línea de todas estas pseudociencias como la astrología, cartomancia, etcétera, reciben un fuerte apoyo de los medios por su valor comercial, por lo que no les interesa sacar a la gente de su analfabetismo científico. Vaya, ¿dónde he escuchado esto? Cualquier parecido con la realidad es una realidad, verdaderamente. No les interesa sacar a la gente de su analfabetismo, les comentaba, porque esto disminuye sus ganancias y los programas de divulgación de la ciencia obviamente no producen dividendos. He ahí el punto. Y bueno, ¿qué podemos hacer? Ya nos lo había dicho antes el señor Carl Sagan, un gran divulgador que nos decía, la batalla contra las pseudociencias la podríamos perder por falta de comparecencia. tiene mucha razón. Tenemos como divulgadores no sólo de la ciencia, sino de la información. Este sitio de noticias hace hincapié precisamente en conocer la información, porque si no tenemos la verdadera información, solamente nos volvemos una repetidora de lo que los dichos comunes dicen. Entonces, nuestro compromiso es comparecer para erradicar en el analfabetismo científico, científico e ideológico. Y bueno, citando de nuevo al señor Carl Sagan, nos dice una frase de una frase que vivimos en el seno de una sociedad que depende profundamente de la ciencia y la tecnología y en la que nadie sabe nada acerca de esto, lo que constituye una fórmula segura de desastre. Y bueno, yo los invito amigos a que continuemos esta gran carrera y muy grata de la divulgación científica y de la información en general. Esto nos llevará a proyectarnos a la grandeza y hablo a nivel general. Y bueno, pues vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento.